El futuro de tus hijos inicia ahora. Colegio Evangélico Guatemala. Con un alto nivel educativo en la era digital. Contamos con las mejores plataformas digitales para tener una mejor interacción entre estudiantes, docentes y padres de familia. Inscríbete hoy mismo. Nivel pre-primario, primaria, básico, en jornada matutina y vespertina. Perito contador con orientación en computación. Bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación. Con diplomados privados en Derecho y Medicina. Colegio Evangélico Guatemala. Información 7766-2045. WhatsApp 4293-1784.